Vámonos de una vez, señoras y señores Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas U7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan a ese Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar El jugador que ustedes quieran y no quieren comprar Figma Points Pues compren monedas, utilicen el código GORI para un descuento El link está en la descripción Bueno no me había dado cuenta que estaba esto Elección de icono versión media o Prime Uno de tres iconos versión media o Prime Con lo que he estado abriendo, he estado guardando Y tengo bastantes medias grandes Algunas las tengo hasta repetidas Y las tengo que recuperar Pero por ejemplo aquí, todo esto me ha salido En esos packs, este me ha acabado de salir en los packs Ultimates Lo vamos a entregar Y si, vamos a hacerlo este icono, listo Listo, se va este equipo Se va, se va, se va, sin pensarlo mucho Perfecto, y voy a recuperar a Sergio Ramos A este pan argentino Y a Parejo Que los tengo todos repetidos Y Lewandowski vuelve también al equipo Porque también lo tengo repetido Perfecto Nos vamos Listo Tenemos cuatro sobres para abrir Bueno vamos, vamos, vamos De pronto nos salen aquí cositas también, ¿no? Bueno, John Stones Bueno Paco, a ver Vero Premium A ver que nos sale De pronto nos sale algo chetico Ay, panel, panel, Inglaterra Maguire, bueno, me dio 84 No está mal Pack de jugadores variados especiales En un pack de estos me salió Xavi Pero aquí no Aquí no salió Nelson Semedo Yo creo No, Rubén Neves, peor Un 80 garantizado Gourmeo Algo chetico aquí No, panel Bueno, ¿qué? Alejandro, Fabiansky Entonces ahora sí les voy a mostrar ¿Qué sacamos de ícono? Vámonos de una vez Señoras y señores Check no me disgusta Porque puedo vender mi Bandersat Porque puedo vender mi Bandersat Igual gano monedas, ¿no? Igual voy a ganar monedas Para un ícono que me salió prácticamente gratis Está bien Está bien Henry, lastimosamente Ese regate es Demasiado El balance es muy malo Pero este check no me disgusta Este check no me disgusta Tengo portero para el resto del juego Tengo portero para el resto del juego Puedo vender a Bandersat Y son otras 300 mil moneditas Porque Bandersat Bueno, cogimos a check Pero les voy a mostrar Edwin Bandersat ¿Cuánto vale? Yo tengo la versión 89 Y son, vean 400 Subió de precio, creo De cuando yo lo compré Creo que antes gané monedas Esto no es O sea, pensé que era mi mini F Pero, a ver Yo lo compré en cuánto Yo lo compré 388 Y está en 400 y pico Vean Están 459 Ok, ok Vamos a venderlo Vamos a venderlo ya No me disgusta No me disgusta este cambio Tenemos a Peter Check La versión Prime Que puede ser hasta mejor Que ese Bandersat Bueno, y como les digo Algunos dirán que es F Algunos dirán que es F Pero Si vendo a Bandersat Logro vender a Bandersat Son 400 y pico de mil de monedas ¿Verdad? 400 y pico de mil de monedas Ya tengo 700 mil monedas Ed, ya tengo 300 mil monedas Quedaría como con 750 mil monedas Más o menos ¿Ok? Con eso Podemos reforzar el equipo Viendo el equipo que tengo en este momento Con 700 mil monedas Obviamente este man no está Este man no es parte del equipo El que está aquí es Chalova Pero podríamos reforzar el equipo Fuertemente O sea, la línea defensiva está bien Cancelo aquí está bien Fredericks me ha gustado mucho Estos dos Este par me han gustado bastante Tendríamos que organizar Si tengo 700 mil monedas Puedo vender a Gabriel Jesús Y comprarme a alguien mejor Porque Gabriel Jesús está En este momento La versión fuego Que es la de 5 skills Están 630 Entonces tendría Millón Como millón 200 Millón 300 Si se vende todo ¿Ok? Ustedes que están viendo este video Díganme ¿Qué harían ustedes Con millón 200 Millón 300 mil monedas? ¿Ok? Si es que cambiamos a Gabriel Jesús ¿Qué? 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 ¿Qué ven ustedes Que podríamos hacer Con este equipo? No sé De pronto De pronto Mejorar la defensa Con un Rubén Díaz ¿Cuánto vale Rubén Díaz? Ok Rubén Díaz vale 999k Podríamos Hasta de pronto Hasta de pronto No vender a Gabriel Jesús Tratas de hacernos 200k Tradiando de alguna forma Y comprarnos a Rubén Díaz Y sería Mi defensa sería Rubén Díaz y Varane Que Eric Bahí Me ha gustado bastante Pero Rubén Díaz ya es otro nivel ¿No? O sea Se pueden hacer cositas Con este equipo Pero déjenme saber ustedes En los comentarios ¿Qué harían ustedes? ¿Podríamos traer un defensa Y reforzar? ¿O vender a Gabriel Jesús Y traernos un mejor Un mejor delantero Con 1.200.000 1.300.000 Que tengamos De todas maneras Muchas gracias por ver el video Recuerden suscribirse Y prender la campanita Para no perderse ningún tutorial Ningún video informativo O un pack opening De íconos como este Síganme todas las redes Con las hormonas de contacto Y nos vemos En las próximas Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!